Hola madridistas, vamos a hablar de las salidas y de las llegadas del Real Madrid, principalmente de dos jugadores. Marco Asensio al parecer se va a quedar en nuestra entidad blanca y Benjamín Sesco es un jugador que prácticamente se está volviendo imposible para el Real Madrid. ¡Venga, empezamos video! ¡Venga, empezamos! ¡Venga, empezamos! Ya poco a poco vamos a ir dándole esa personalización, ese cambio de imagen que tanto quería darle también al canal y que espero que les guste muchísimo. Y ya, vamos a arrancar de lleno con las noticias de nuestro equipo. Primero que nada quiero hablar de Miguel Gutiérrez. Ya sé que muchos seguramente ya conocen la información, pero quiero opinar que para mí es una operación más que beneficiosa. Según lo que me he estado informando, el Real Madrid lo estaría vendiendo, traspasando al Girona por unos 5 millones de euros. Pero lo importante aquí es saber la operación y cómo la está manejando el Real Madrid. Nuevamente se va a utilizar la fórmula de la venta solo del 50% del jugador. Y como ya saben, en un futuro el Real Madrid tendría el preferente derecho de tanteo o recibir el 50% de esa futura venta. El Girona lo ha tasado en 40 millones de euros con esa cláusula de salida, lo cual al Real Madrid le beneficia. Ya que en caso de ser vendido o traspasado por cantidades mayores o esta, estaría recibiendo mínimo 20 millones o también lo repescaría por esta cantidad. Lo cual creo que es una muy buena operación, una muy buena opción que está manejando nuestro equipo blanco. Y que sin lugar a dudas, creo que es la fórmula que va a estar siguiendo para los futuros fichajes o más bien futuras cedidos y ventas del Real Madrid. Del otro del cual quiero hablar es de Mariano Díaz. Sé que hemos escuchado por muy buenas fuentes de información como el canal de Ramón o algunos otros medios como Defensa Central o Bernabéu Digital. Y nos hablaban de que la salida del jugador hispano-dominicano es una de las claves o puede ser una opción más que real para este verano. No solamente en la operación salida, sino en llegadas. Según esto, es muy probable que Mariano ya no forme parte de la plantilla del Real Madrid para cuando finalice obviamente el mercado de fichajes. Pero yo hasta no verlo, no me lo voy a creer porque con este jugador ya no tengo esperanzas de que pueda hacer algo, aportar algo al equipo. E incluso el Celta se ha interesado últimamente por el jugador, pero también han salido a desmentir públicamente este interés por el atacante merengue. Vamos a ver qué es lo que pasa con el bueno de Mariano, pero insisto, hasta no ver, no creer. Y otro jugador que estoy desesperado por ver fuera del Real Madrid es Marco Asensio. Lamentablemente su situación ha cambiado a raíz de que no han llegado los refuerzos que se esperaban en la parte de adelante. Y que también el Real Madrid ha tenido pérdidas o en teoría pérdidas de atacantes en esa posición. Gareth Bale, Isco que a veces también se sumaba en esa zona. Jugadores que no han terminado de cantarse precisamente como favoritos para ocupar una plaza de atacante como Juan Milataza, etc. Yo lo único que pido, que de verdad, no es que le pida, pero sí la consejería Ancelotti es que le deje claro a él que los minutos no van a ser precisamente para el jugador mallorquí, sino para el jugador brasileño Rodrigo, que como ya les dije espero mucho de él esta temporada, espero una explosión tal vez a lo Vinicius Junior la pasada. Y por lo tanto debe de quedarle muy claro al jugador mallorquí que según he escuchado ya le pidió a su representante portugués no le busque más equipos para ver si al final de cuentas el Real Madrid le acepta una oferta parecida a lo que él está buscando. Que no le de minutos, que le deje claro que esto no va a ser para él y que el jugador que va a ser el titular en esta posición, es el brasileño Rodrigo Góez. Y ya para terminar vamos a hablar de Sesco, un jugador que como ya saben en el canal es muy, muy de mi agrado para reforzar la delantera del Real Madrid, pero conforme pasa el tiempo veo casi imposible su llegada del jugador esloveno al Santiago Bernabéu. Se habla desde varios medios de información, pero sobre todo desde medios ingleses, que la puja por el jugador en la Premier League va a ser elevadísima. El precio por este jugador poco a poco se ha ido elevando muchísimo más, llegando ya a cantidades cercanas a los 60 millones, donde el Chelsea y el Manchester serían los principales interesados. Se los comunicaba yo en videos pasados que esta carrera de tres caballos, el Manchester, el Chelsea y el Real Madrid. El jugador es muy del equipo blanco, es muy de nuestro equipo, pero creo que ya si entramos a temas de dinero no vamos a poder competir en este tipo de locuras, porque pagar cerca de 60 millones por un jugador que si bien tiene mucho potencial para seguir creciendo, creo que no sea algo que el Real Madrid vaya nuevamente a repetir como en el caso de Luka Jovic. Incluso se habla que clubes como el Fulham, como el Newcastle, pueden todavía aumentar más la cifra y seguramente va a aumentar todavía muchísimo más. Lo decía por la mañana Sky Sport y también The Telegram, que va a seguir aumentando esta cantidad de dinero por el jugador esloveno. Y si todo esto continúa como está hasta ahora, el Real Madrid no va a ser un desembolso por este jugador que prometía mucho, de verdad. Yo creo que prometía mucho para el Real Madrid. De cualquier caso, hasta no tener un comunicado oficial de su movimiento o hasta no saber las intenciones verdaderas del Red Bull Salzburgo, no daría todo por perdido. Ya saben que esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero en cuanto a dinero no creo que el Real Madrid vaya a ofrecer más de las cantidades que ya hemos estado mencionando, ¿no? 20, 25, no sé si máximo hasta 35 millones por un refuerzo en la delantera. Madridistas, hasta aquí la información que quería traer para ustedes y compartir el día de hoy. Yo espero sus comentarios, sobre todo en el tema de sesgo, que me interesa muchísimo más ver qué es lo que sienten, lo que vibran con este jugador esloveno. Y el tema de salidas creo que va bastante bien. Solamente queda esa espinita de Marco Asensio que yo de verdad ya quisiera ver fuera al jugador balear de nuestro cuadro. Sin más, activa la campanita, comparte el video para llegar a más Madridistas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid!